Música Vuelvo a cantar, le miran sols a mi tierra huanca Retorno a este miran y el lugar donde nací Soy huanca de pura cepa, canto, bailo, bailar Demuestro a las limeñitas como te bailas Vuelvo a cantar, le miran sols a mi tierra huanca Retorno a este miran y el lugar donde nací Soy huanca de pura cepa, canto, bailo, bailar Demuestro a las limeñitas como te bailas Música Vamos a gozar hermanos de los carnavales Mi corazón se alegra al son de la orquesta Mi corazón se alegra al son de la orquesta Vamos a gozar hermanos de los carnavales Mi corazón se alegra al son de la orquesta Música Llevaré la sangre rebelde de mi tierra huanca Donde vaya, donde me encuentres Póngate un poco allá Llevaré la sangre rebelde de mi tierra huanca Donde vaya, donde me encuentres Póngate un poco allá Música 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 Música